Aplausos A Mario y a Iñigo y a todo el equipo Ha sido increíble trabajar aquí Es una pentejada que nos hayamos tardado Cuarenta y tantos años en hacer Y si nos entendemos La verdad Fuera de que corrida para nosotros es pasar la obra Y para ellos era otra cosa Lo demás Nos entendíamos bastante bien Este es el autor de la obra Y director Aplausos